Siempre hot, siempre hot Siempre hot, siempre hot Siempre hot, siempre hot Y si te tuerqueo yo no creo que aguante Siempre hot, except arrogante Tu novio me ve y se le cambia el sedante Todos se mueren por prueba de mi veneno Y lo que quiero es mío, aunque sea ajeno Hasta engarrupa por mi figura, quieren conmigo Hasta Ibiza cuando yo llego, dice nanita Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Siempre más, siempre más, siempre más Siempre más, siempre más, siempre más Siempre más, siempre picante Y si te tuerrido yo no creo que avante Siempre más, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el sentante Y todos se mueren por probar de mi veneno Y lo que quiero es mío, aunque sea ajeno Hasta engarrupa por mi figura, quieren conmigo Hasta Ibiza cuando yo llego, dice nanita Siempre más, siempre picante Si te tuerqueo yo no creo que avante Siempre más, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el sentante Siempre más, siempre picante Si te tuerqueo yo no creo que avante Siempre más, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el sentante Todos se mueren por probar de mi veneno Y lo que quiero es mío, aunque sea ajeno Hasta engarrupa por mi figura, quieren conmigo Hasta Ibiza cuando yo llego, dice nanita Te gusta mi sensualidad Y que soy de algo que también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy de algo que también como Jenny Dale, 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 dale Gracias por ver el video.